No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si se habitaran la luna, habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio, que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que son los peores que se puso en este lugar? Mujer, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito en erudas, que habrán pillado mi caso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar 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 Y si se habitaran la luna, habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio, que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar que son los peores que se puso en este lugar? Mujer, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, que hubiera escrito en erudas, que habrán pillado mi caso Si no existieran musas como ustedes Mujer, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer